Teletón 2011 15 años de hacer historia Había que mostrar al paso de este Teletón número 15 Historias positivas, historias de éxito Siempre hay mucha fe Porque sabemos lo que hay detrás de cada historia Porque sabemos lo que hay detrás de cada niño Y porque sabemos lo que hay detrás del país La columna que sostiene este proyecto Pues son niños que llevan 10 años rehabilitándose Y nos permiten saborear el fruto de sus vidas Si son los logros lo que van a motivar al país Y tú llegas con un ejército de niños Que aparentemente son frágiles Y sin embargo te das cuenta que es un ejército increíblemente fuerte 15 años caminando juntos Y acompañando los logros de miles de historia Miren cómo viene el gran Armandito Cuando en una obra hay continuidad Hay cosecha Los seres humanos somos ángeles de una sola ala Y necesitamos abrazarnos de otro ser humano para poder volar El evento es un día Pero sus historias se van fraguando los 365 días del año Son muchas horas en vivo Más de 2 mil personas que participan Entre técnicos, maquillistas, ingenieros, camarógrafos Que verdaderamente es un maratón Las aportaciones de las empresas patrocinadoras del Teletón Suman 153 millones 499 mil 850 pesos Es un honor estar con todos ustedes Transmitiendo completamente en vivo aquí en Los Ángeles En el Royce Hall Queremos comunicar la labor que estamos haciendo A nuestros compatriotas que están del otro lado de la frontera Nos maravillamos de la participación de Estados Unidos Fuimos uno solo El hecho de brincar la frontera El resultado fue espléndido, fue maravilloso Es la combinación del corazón latino Con la cultura de Estados Unidos del comeback Del niño que viene desde cero a remontar todos los obstáculos Lo hace muy fuerte Primera vez que el Teletón se hace de Los Ángeles Para América entera, para Estados Unidos, para ayudar Fue una experiencia magnífica Es una causa que es tan grande y tan fuerte Que cuando uno se sube a este magnífico esfuerzo Uno va encantado y no importa lo que tenga que hacer Porque los hispanos que estamos de este lado de la frontera Bien, somos mexicanos Este fue el Teletón que empezó a derrumbar la frontera Vamos por más Nos faltan 200 millones Necesitamos echarle mucho más Por los niños con autismo Por los niños con cáncer Por los niños con discapacidad En Teletón del 2011 lo que pudimos transmitir fue Literalmente todo lo que estábamos cosechando Todo lo que habíamos cosechado a lo largo de tantos años Cada niño era un fruto Cada fruto era un niño Eso fue lo que distinguió al Teletón del 2011 Los frutos Y los frutos son logros Las puertas están abiertas Los logros están ahí A lo largo de estos 15 años El Teletón ha madurado Porque ha permeado en la cultura Y en la sociedad mexicana Es bonito ver que para lo que estás ayudando Tiene resultados Y rinde frutos Pues yo creo que es lo que mueve a todos El ayudar a la gente Crean conciencia quizá en la humanidad Que son una gran lección de vida Porque son gente que a pesar de las dificultades Luchan para seguir adelante Cada vez nos sorprende más la sociedad Nos da muestras de grandeza Porque sigues cumpliendo Porque sigue habiendo logros Porque sigue habiendo historias Y porque sigue habiendo necesidad Es maravilloso darte cuenta Que el bien siempre gana Que lo noble siempre gana Que el amor siempre gana Con el amor de la gente Pudimos enseñar Que si hay logros positivos Para la gente que se atiende a los críticos Y el auditorio nacional Recibe a Diego de pie Diego, Diego, Diego Teletón se enseñó Que había que estar unidos Y lo logró Y al final el amor que das es el amor que recibe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!